Las fiestas de fin de año no trajeron paz para Wanda Nara y su familia, sino todo lo contrario. Hace unos días, su cuñada Ivana Icardi la atacó fuerte y ayer volvió a la carga. ¿La novedad? Horas después la rubia, su marido, su mamá Nara Colosimo y sus hijos llegaron a la Argentina para recibir 2019 y pasar parte de sus vacaciones. Wanda y Mauro estaban serios y caminaron rápido hasta las camionetas que los esperaban. Foto, móvil press newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Vi la nota de confrontados, el 9, a las 15 y lo que más me hizo reír fue que Mauro consigue los contratos gracias a una persona que lo único que ha hecho ha sido cagarle la carrera. Sin ella ya hubiera conseguido mucho más, no sean ingenuos, se manifestó la ex GH en sus redes, atacando directamente a Wanda, y sobre todo no le hubiera arruinado la imagen como lo hizo durante tantos años. ¿Saben lo que es ver cómo insultan y defenestran a tu hermano? Pero no, ella quería seguir facturando a costa del ex, reflexionó en medio de una catarsis contra su cuñada. También hizo alusión a la pelea mediática entre Wanda y Maxi López, especulando con lo que podría pasar con Mauro si es que alguna vez se separan. ¡Ay pobre mi hermano y mis hermosas sobrinitas y en algún momento se separan! Porque obvio le va a hacer lo mismo que Alex, esconder a las nenas, provocar, insultar, sacarle todo el jugo. ¡Qué buena madre! Che, no me tachen de hermanita celosa. Nunca tuvimos ese tipo de relación con mi hermano, sus novias siempre fueron mis amigas y hasta hice de consejeras y algo iba mal. Si hablo es porque sé, no para salir cinco minutos en un programa. Ante las críticas que algunos le hacían por sus comentarios y dientes contra su cuñada, argumentó, porque una siempre se tiene que quedar calladita con su sufrimiento, inclusive fue por más, y agregó a otros miembros de su familia, que según Ivana prefieren callar lo que sienten. Y no soy yo sola, hablo por amigos, familia, ex que piensan lo mismo que yo. Yo ya estoy acostumbrada a que me tachen de miles de cosas, una más, una menos ya ni me molesta. Porque yo duermo con la conciencia tranquila todas las noches. Dos camionetas fueron a buscarlos. Una para la familia y otra para las valijas. Foto, móvil press, también cuestionó el rol de manager que Wanda cumple con el delantero del Inter, me mata como se hace la exitosa con plata ajena. Yo, 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 sí, me tiran unos mangos hasta yo triunfo, grasa se nace, no se hace. Yo a mis 23 estoy trabajando sin arrodillarme. Acordate prefiero la dignidad que la platita fácil. Mi mamá me enseñó que cualquier trabajo si es digno, es honrado. A lo mejor no tengo tanta plata, pero mis viejos me supieron educar muy bien. Y tuve oportunidad en Argentina de tener mucha plata se los aseguro, pero primero los valores, cerró indignada. Lo cierto es que horas después de esta catarata de publicaciones, Wanda llegó al país con Mauro, Nora Colosimo y sus hijos, llamó la atención, que caminaron separados por todo el hall de Ezeiza, los dos muy serios y sin hablarse. Mauro iba con una de sus hijas y la rubia con su madre y el resto de los chicos, se fueron en dos camionetas que los aguardaban a la salida, una para ellos y otra para todas las valijas que trajeron. Ni siquiera sonrieron ni se detuvieron cuando les pidieron alguna foto o le gritaron a Mauro que era el delantero que la selección argentina necesitaba. ¿Se cruzarán con Ivana? ¡Suscríbete al canal!